Tornado de 10.000 dólares de Fortnite, ok Se juega el modo carrera, el nuevo modo de Fortnite ¿Quién lo organiza? Lo organiza Donato, ¿lo conocen a Donato? Se hizo muy famoso por Free Fire, Donato Es un picante, boludo, tiene como 40 millones de suscriptores en YouTube Re buena onda, Donato, boludo, tipo No viene al caso, pero el chabón me habló por Instagram Tipo, me siguió en Instagram, me habló y me puso Hey, ¿cómo fue que me puso? Creo que me puso Chamo, ¿quieres participar de un torneo? Me tira ese y le digo Sí, obvio, me dice por 10.000 dólares Y le digo, sí, obvio, perro, me está jodiendo Aquí no voy a participar por 10.000 dólares Y nada, re buena onda, boludo, re buena onda el loco Mal, re buena onda Vamos con todo, con la mente en el juego Full video, ¿ok? Me estoy jugando a 10.000 dólares Estos pibes deben jugar, ¿eh? No todos, pero deben jugar bien Hay un par que cuando dijeron que no había practicado Nosotros dijeron no, pero publicaron ayer, yo fui el primero en practicar Así que quizás están jugando de ayer 24 horas este mapa Vamos con todo, vamos con todo Estoy primero, ¿oh? Vamos, dale 81% de potencia, no está mal Ok, dejo de leer el chat, ¿eh? Ahí lo agarré medio mal la curva Esto lo agarré bien Este chabón sabe jugar una banda El de hilo este, mira, tiene un reskin Sabe jugar un montón No, no me agarró el nitro porque me lo toquea el chabón Correte Ampita también juega bien ¡Dios, toscos! Ahorita usando nitro No pasa nada porque yo tengo nitro guardado Ampita juega muy bien, boludo, ¿eh? ¡Mal! Agarré mal esa curva La concha puta de su madre Está agarré perfecto Esta la agarré perfecto también Clavó nitro Perfecto Tengo dos nitros guardados Esta la agarré mal Esta la agarré bien Voy por acá Bien Creo que quedó tercero si iba así Estos dos van muy arriba adelantados Tengo que usar el nitro acá porque ya termina la carrera ¡Bien! Tercero es una buena posición Bien Tercero clasifico Bien, bien Aquí no es la segunda Lo que pasa es que ahora tengo que dar tercero de nuevo ¡Qué bien juegan estos locos! Va a ser difícil Pero se puede, se puede, se puede, se puede Tengo que dar top 3, chicos Sí o sí tengo que dar top 3 Este mapa no me lo sé tanto Pero no importa Top 3 toda hora Arranco primero de nuevo No sé por qué Estoy teniendo una suerte terrible 58% de potencia Me chocan No pasa nada Arrancamos derrapando un poquito ¡Pua! Creo que me sirvió que me choquen ahí, boludo Derrapamos más acá No es lo mismo jugar solo con gente, amigo Con gente es un barro Creo que no estoy derrapando mal igual Uf Bien, no toqué nada Excelente Dios, es un quilombo, ¿eh? Voy a ir por el otro lado ¡No pude! Trollé GG, perdí Creo que perdí, ¿eh? Creo que perdí, chicos Trollé de maíz Quise ir por el otro lado No lo había hecho antes Creo que me equivoqué A ver, todavía puedo recuperar Va, 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 dale No voy a tirar más abajo Tengo que pasar a muchos, ¿eh? Eso es lo malo Pero bueno, se puede todavía Se puede Me tengo que poner full try hard Yo no tengo que poner ¡Vamos! 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 Llegué, ¡este es todo en cuatro! No puedo equivocar nada más. Llegué, ¡este es todo! 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 ¡Sí! ¡Sí! ¡Segundo! ¡Dios! Amigo, si no me caía como un pelotudo, terminaba primero, hermano. Si no me caía como un pelotudo, terminaba primero. Amigo, en un momento estaba último. O sea, no sé si se dieron cuenta, pero estaba último. O sea, estaba atrás de todo. Atrás de todo estaba. ¡Sí! Bien, le gané en Peter, amigo. Está revivido. Bien, 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 bien. Estamos adentro, gente. Estamos adentro, estamos adentro. Pasamos a la final. Con la meta en el juego. Si saco acá un top 3, estoy bien. Voy a estar full concentrado, ¿ok? No se preocupen. Confían en mí, confían en mi hermano. Uh, aparezco en Seabo. Aparecí muy atrás, ¿eh? No sé si esto me va a toquear para agarrar nitro al principio. No importa, dale. 100% de nitro. Bien, arranqué bien. Ay, Pereira tiene pinta de que juega muy bien por cómo agarró nitro al principio. Este me está toqueando a Nazi. Ok, lo agarré igual. Lo intentó. ¡Me salió! Bien. Este loco juega bien, ¿eh? También. Se sabe, se sabe el truquito. El Pereira ese juega bien. Qué toscos de mierda, la concha de su madre. ¿Por qué apareció gente delante mío? ¿What? Amigo, me están retosqueando. ¡No! ¡Pelo! Amigo, ¿qué acaba de pasar? Ok, fuera. Amigo, ¿me toquearon todo? ¿Literalmente? ¿Qué fue eso, amigo? Ok, vamos a intentar. Vamos a intentar. Estoy último. Estoy literalmente último. O sea, ahora estoy último. Y no tengo nitro para hacer esto. ¡Uff! ¡Qué mal, amigo! ¡Qué mal! ¡Qué mal! Muy mal, ¿eh? No. Tuve mucha mala suerte, chicos. Voy a intentar remontar, pero estoy literalmente último. No te rindas. No, no. Jamás, jamás. Me dio mucho asco, nada más. Que me haya pasado eso, pero bueno, ya está. Uff. ¡Ay, Dios! ¿Qué acaba de pasar? Me salté un checkpoint. Mal ahí. Me hable para atrás, creo. Sí. Nada, perdí, chicos. Todo mal me salió. Todo mal. Todo mal. Me puse nervioso ya. Vamos a ir al otro. Capaz que si hago un tiempo decente en este, o sea... Todavía dependo. A ver. ¿Saben cuál es el tema? Si en el otro lado lo hago muy bien, pero extremadamente bien y saco un tiempo asquerosamente bueno, todavía hay chances. Pero... Tengo que sacar el mejor tiempo del World Record del mapa, amigo. Qué mal, boludo. Me fue en este. Qué mal, eh. Tuve mucha mala suerte, amigo, también. Uff. Tuve mucha mala leche, amigo. En este termino literalmente último, eh. Me toqueé dos veces de la misma manera, boludo. Qué triste. Bueno, nada, gente. Voy a intentar quedar primeros en el otro y ver qué se puede hacer. Agarré mal esta curva que era facilísima, boludo. Pedilo. Ahora llego por lo menos a quedar en un top decente. Están todos acá, eh. No, acá ya está bien. Ay, llegué a quedar décimo, pero es que de tiempo creo... No, onceavo. Estoy muy mal de tiempo. El primero saco... Bueno, diez segundos. ¿Puedo sacar diez segundos en el segundo mapa? Capaz que sí. Tengo que jugar muy bien en el segundo mapa si quiero hacer algo. Tengo que jugar muy bien en el segundo mapa. Voy a intentar... Gente, me voy a arriesgar, eh. Voy a intentar hacer todos los... Todos los atajos. Voy a intentar. Tienes que jugar un poco. No he podido ser ganado. No he podido ser ganado. No he podido hacer un poco. No he podido ser ganado. ¡Gracias! ¡No, me equivoqué! Ok, ok, no, no pasa nada No tenía nitro, boludo, para hacerlo Listo, hice como pude No tenía nitro, pero creo que dentro de todo No está tan mal lo que hice No me dio el nitro porque no puedo derrapar tanto Con tanta gente, boludo Está muy difícil esto, estoy muy atrás Pero bueno, quedan dos, quedan dos todavía, quedan dos Podo, 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 podo Tengo que agarrar mucho nitro ahora Tengo que agarrar mucho nitro ahora y sacar ventaja en las otras Si hago todo bien, los paso, boludo Tengo que hacer todo bien, es el tema No puedo trolear más Puedo tirar un nitro acá, puedo gastar un nitro acá Yo voy a juntar para uno más Nooo, mal ahí Salté mal Estoy mal Bueno, quiero que sepan que lo di todo, chicos Quiero que sepan que lo di todo Mal ahí Encima esto me había salido clean, boludo Eso era lo más fácil Lo que pasa es que no toqué el piso, boludo Ya está Perdón, chicos, perdón, perdón, perdón Trolli, trolli, trolli Lo intenté, boludo Lo intenté, que es lo que importa Creo que dentro de todo no jugué tan mal Pero es que es muy difícil con gente, boludo No es lo mismo jugar con gente que cuando lo jugás solapa, boludo Es muy difícil con gente, muy difícil Queda una vuelta, dale Si saco 10 segundos en una vuelta, soy Gardel, amigo Si saco 10 segundos en una vuelta, amigo Pero soy el mejor del mundo, boludo No, no comí eso, en serio, boludo O sea, estoy comiendo todo, amigo Parece que me encanta comerme paredes, boludo Bueno, acá llevo a agarrar los 3 nitros para todo A ver, esta es la última vuelta Tengo que hacer todo bien acá Y si me sale todo perfecto Quizás puedo aspirar a algo Con un muy buen tiempo No, me la pegué de shit Lo tengo que solicitar y insta Uf Uf, ahí subí un montón de puestos Pero igual no me alcanzó Bueno Nada No hay chance, chicos Jugué mal Me choqué como 3 veces Bueno, chicos, lo intenté Llegamos a la final Después lo tuve que pedir